Quien da pan a perro ajeno pierde el pan Y también el perro no dedique de donde siento ajena Porque ahora tengo la pena Pasó una luna, pasaron dos Y yo esperando que volvieras Tus aretes en mi cajón Que vieron pasar dos primaveras Tú, 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 y me olvidabas Tú, 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 prometiste que al volver No serían secretos nuestros besos, no Tú, 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 y me olvidabas Tú, 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 que fuiste a terminar con él Un viaje sin regreso y por eso no No, 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 no quiero ya ni tu recuerdo Quien da pan a perro ajeno pierde el pan Y también el perro no debí quererte siendo ajena Porque ahora tengo la pena Guardaba flores en mi jarrón Y se marchitaban de cansancio en espera de la ocasión Que un día entraras por mi cuarto Tú, 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 prometiste que al volver No serían secretos nuestros besos, no Tú, 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 tú no pierde el pan y también el perro, no debí quererte siendo ajena, porque ahora tengo una pena, ándale corazón, y quien sea dueño de lo ajeno, a mano con él, oh, oh, mami, sabroso quien da pan a perro que no pierde el pan y también el perro, no debí quererte siendo ajena, porque ahora tengo la pena quien da pan a perro que no pierde el pan y también el perro, no debí quererte siendo ajena, porque ahora tengo la pena